El Gobierno de México solicitó a Ecuador un salvoconducto para la excarcelación y posterior traslado del expresidente Jorge Glass a un tercer país. Esta petición tiene como objetivo salvaguardar la salud y los derechos humanos de Glass, quien se encuentra en estado crítico. Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, durante el mandato de Rafael Correa, recibió asilo político por parte de México el 4 de abril de 2024. Esta decisión se tomó después de una evaluación exhaustiva realizada desde diciembre de 2023. A pesar de las acusaciones de Ecuador sobre la supuesta ignorancia de la diplomacia mexicana hacia la justicia ecuatoriana, la Cancillería mexicana ha defendido su decisión de otorgar protección internacional a Glass basándose en los principios de asilo político y en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convención de Caracas. México ha hecho un llamado a Ecuador para que otorgue el salvoconducto necesario que permita el traslado seguro de Glass a un tercer país, donde pueda recibir la atención médica y legal que necesita. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que México se compromete a garantizar el respeto y protección de los derechos de las personas a las que ha decidido asilar, y Glass no es una excepción.